Música Carla Chiaradini, El Cordillerano Entrena, Radio El Cordillerano, Bariloche, Río Negro Carolina Coscarelli, Ni Más Ni Menos, Radio La Red, Rosario Clara Sextín, Si Estamos Al Aire, FM Brava, Mendoza Belumizón, Es Un Montón, Radio 7, FM 97.7, Neuquén Ahora animación, conducción femenina en radio, El Martín Fierro Federal, es para Clara Sextín Si Estamos Al Aire, FM Brava, Las Heras, Mendoza ¡Qué hinchada! Muy querida Clara Sextín, no soy la única fan Muy querida, una gran compañera, muy preparada Entrega por Aptra Guillermo Belcheri y Sabrina Cortés Clara Sextín Sextín, Clarita Sextín Clarita Sextín, una animadora Miren el vestido de Clary, por favor, debe ser, te aseguro, un auténtico Norma López Me arriesgo, me arriesgo que ese vestido viene de la casona de Norma López Muy bien por Norma, entonces, ¿eh? Conductora de Si Estamos Al Aire en Clásico de Radio Brava en Mendoza Bienvenida, Felicitas Clara Todo va bien, todo bien va a ser esta chica Sí, y aparentemente sí Una compañera muy querida, profesional ¿Le bajamos el micrófono a Garita o estamos bien? Ella se las arregla Hay que bajarlo sí o sí Metro 50 Bueno, muchas gracias, qué honor recibir este premio Ya la nominación me parecía un orgullo gigante Ocupar esta terna que Aptra me haya seleccionado para esto Muchísimas gracias, Aptra Gracias a Grupo América Cuyo A toda la gerencia, a todos mis compañeros Que desde un primer comienzo, cuando yo era tan chiquita, entré a trabajar con ustedes Me dieron toda la confianza y toda la libertad Y me pusieron todas las fichas para crecer y para aprender de la mano de Radio Brava Que fue mi primer trabajo y sigo estando ahí Gracias a mis compañeros de la radio que hacen que ir a trabajar todos los días Sea tan divertido, tan bonito, tan ameno Tenemos un hermoso grupo de trabajo Gracias a los oyentes porque es tan lindo trabajar Y saber que del otro lado hay gente con toda la buena predisposición Y toda la buena onda para sumar a mi programa de radio Y gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos Y a todos mis seres queridos por estar, por bancarme siempre Así que muchísimas gracias, Aptra Salud, buenas noches Felicitaciones ¡Suscríbete al canal! Gracias.